Antes de ubicar las membranas, barra la superficie de base completamente para quitar cualquier polvo o restos. Asegúrese siempre de que su superficie de base se encuentre limpia, seca y asegurada apropiadamente. Una vez que haya determinado la dirección de las membranas, extienda los rollos posicionándolos. Deje que las membranas se asienten de 15 a 30 minutos. Superponer cada membrana en 3 pulgadas aproximadamente para el costurado. Coloque solamente las membranas que pueda instalar, costurar y sellar el mismo día. El adhesivo a ser empleado para adherir la membrana es de contacto, lo que significa que una capa de recubrimiento uniforme del adhesivo debe ser aplicada a la superficie de base y a la cara posterior de la membrana. Doble la membrana sobre sí misma a la mitad. Abra el adhesivo y revuelva completamente por varios minutos, usando un rodillo mediano para aplicar un recubrimiento uniforme a la superficie de base y la cara posterior de la membrana. Permita que el adhesivo se seque, pero permaneciendo aún pegajoso al tacto. Si el adhesivo ha permanecido seco por largo tiempo perdiendo su capacidad adhesiva, aplique una segunda capa de adhesivo sobre el material seco. Doble suavemente la membrana sobre el adhesivo y deje que la membrana permanezca plana. Utilice una escoba de empujón y barra la membrana para asegurar buen contacto con las dos superficies. Presione siempre la escoba hacia los bordes de la membrana para asegurarse de la remoción de las burbujas de aire. Repita el procedimiento para la mitad restante de la membrana. Continúe este procedimiento para el resto de las membranas. No aplique adhesivo a lo largo del borde de la membrana que estará solapada sobre la siguiente. Esta área debe permanecer libre de adhesivo para el soldado con aire caliente de las costuras. Las membranas perimetrales no requieren de adherencia plena. Una vez que las membranas hayan sido instaladas, el proceso de soldadura de las costuras puede ser completado. Siempre contacte a MuleHide para recibir las recomendaciones para cada proyecto individual para un aislamiento aceptable en membranas de cobertura, fuego de levantamiento y resistencia a las llamas, métodos de fijación y patrones de fijación. Gracias.